Un saludo para todas y todas, les habla Alexis Adarvio, soy miembro de la Asociación Venezolana de Naturopatía y además tengo las funciones como secretario en el Coro Hispanoamericano de Naturopatía. Estoy contento de estar en este Congreso Internacional para Benedicto Luz, un homenaje a nuestro gran mentor, al padre de la naturopatía en el mundo. Hoy vamos a estar compartiendo muchas ideas, también compartiendo un poco de la historia, esa historia, ese trayecto que nos permite considerar al gran Benedicto Luz, como el padre de la naturopatía. De tal manera que les invito a prestar un poco de atención en este conversatorio sobre las huellas de Benedicto Luz, un momento crucial de la humanidad, en un momento que estamos hablando de la nueva fase, después de un encierro, de una gran conmoción, después que venimos y entramos a la nueva fase, a una nueva fase de la vida, Benedicto Luz es de gran importancia. Nosotros tenemos que hablar de Benedicto Luz preguntando quién fue Benedicto Luz. En primer lugar, un alemán que nació un 3 de febrero, específicamente en 1872. Hablar de Benedicto Luz es decir que es un ser global, un ser universal, que dedicó toda su vida y que todo su legado se ha colocado a favor de la salud natural. Benedicto Luz, también podemos decir que fue un extraordinario defensor, promotor del nuevo modelo de medicina natural. Con todo lo que sumó, con todo lo que sumó, con todo lo que trabajó, podemos decir entonces, todas esas cualidades. A estas tres características de Benedicto Luz, nosotros tenemos que sumarle entonces que Benedicto Luz planteó un gran desafío para la humanidad. Benedicto Luz planteó el desafío de movernos por la vida, de hacer nuestra vida, en este caso, apegados a las leyes de la naturaleza. Planteó entonces el desafío de mantenerse en el camino de la naturaleza, con las leyes, con las normas, compartiendo con el resto de la naturaleza, los humanos, con todos los reinos. De tal manera que esto ha hecho grande a Benedicto Luz. Y a eso debemos agregarle entonces que Benedicto Luz es considerado el padre de la naturopatía. El hombre que puso en el tapete y que hoy se mantiene, que hoy tiene vigencia, que la naturopatía es el gran recurso que tenemos nosotros para producir y mantener la salud. Más allá de ser un gran recurso, es el primer recurso, el recurso de mayor disponibilidad para nosotros tener salud. De tal manera que este congreso internacional dedicado a Benedicto Luz tiene razones de peso, tiene sus fines de exaltar, de reconocer todo lo que este hombre ha hecho por la humanidad. Y que indudablemente su legado sigue haciendo cosas por la humanidad, donde por supuesto los naturópatas y las naturópatas de este mundo tenemos un gran compromiso. Pero además tenemos una gran responsabilidad de seguir adelante con todo lo que Benedicto Luz en un momento planteó, prefiguró y estableció. Ese legado de Benedicto Luz, nosotros tenemos que en todo momento presentarlo, defenderlo, difundirlo, porque no es cualquier cosa la que hizo Benedicto Luz. Porque ese legado es una enseñanza, porque es un patrimonio de la humanidad. Cuando decimos que es un patrimonio de la humanidad es porque son cosas que estructuraron la civilización. Veamos. Fíjense que se asume un término que cambia la historia o que marca la historia de las medicinas, ¿no? Que asume el término de la naturopatía, que tiene sus definiciones y que ya las hemos escuchado y las vamos a seguir escuchando en el desarrollo de este Congreso Internacional. Pero que ese término se había usado, hacía cierto tiempo, por lo menos unos 15 años, unos 10 años antes que Benedicto Luz lo colocara en la vanguardia. Pero Benedicto Luz tomó ese término y, bueno, adquirió el derecho. Eso de un término que tenía un registro fue adquirido por Benedicto Luz como una bandera, como un plan de trabajo, como algo de identificar la otra historia de las medicinas. Fíjense que allí nosotros no podemos dejar de lado de que se le dio un toque diferente, ¿no? Se cambió, hubo un cambio, una transformación, porque es una nueva idea. Y además de eso, Benedicto Luz crea una institución educativa, la primera escuela de naturopatía en el mundo, en cualquier cosa, ¿no? Una escuela para formar a los profesionales en las diferentes áreas de la naturopatía. Esa escuela se fundó indudablemente en los Estados Unidos, donde hizo la mayor parte de su carrera. Todo ahí tenemos a principios del siglo pasado, es decir, en el 1901, se creó esa escuela de naturopatía. Nos está dando una señal que todo tiene que pasar por la formación. Y nos encontramos en ese, que la filosofía que manejó Benedicto Luz era la filosofía de la integración, puesto que integró todas las medicinas naturales, las terapias complementarias que estaban en boga, que estaban en ese momento en auge, y que todas tenían expresiones muy respetadas, sobre todo en el continente europeo. Benedicto Luz planteó entonces no una competencia, sino una integración de las que tenían mayor renombre, de las que tenían mayor reconocimiento, por las que eran exitosas y que eran un tanto desconocidas. Pero en el fondo, la filosofía de la integración, la filosofía de la complementariedad de unas medicinas, de unas terapias complementarias, todas a favor de la salud de la humanidad. Y eso es un legado, pues eso es un principio que nosotros debemos mantener y que desde este Congreso debemos aupar. También nos encontramos que Benedicto Luz, trabaja entonces con la organización y así como piensa en la formación, pensó en la organización. Y por eso entonces, un año después de crear la escuela, donde ya tenía algunos resultados de formada, entonces creó la Sociedad Naturopática de América, una organización. Eso va consolidando la idea, porque forma y organiza. Y en otro, por otro lado, por otra parte, comienza entonces la labor de la sistematización y esa labor de sistematizar las cosas que ocurrían en la formación y en la organización de la nueva ciencia de la salud, permitió que nuestro maestro Benedicto Luz publicara la Enciclopedia de Naturopatía Universal, la primera enciclopedia de la naturopatía en el mundo. La publica entonces, por lo menos 17 años después de iniciar con ese gran proyecto por la humanidad. Sumamos allí tres elementos, la formación, la organización, y entonces la difusión y promoción de lo que estamos haciendo. Pero Benedicto Luz no se quedó allí, sino que además publicó una revista, una revista que tenía frecuencia mensual, bimensual, pero que era permanente, y que tenía temas específicos. Eso también lo hizo comenzando el proyecto, lo hizo en 1902. Pero esta revista tuvo grandes tirajes. La historia nos dice que esta revista tuvo un tiraje o por lo menos una venta de 50.000 ejemplares en Nueva York, que eso sobrepasó cualquier publicación de su tipo. En ese momento no se podía comparar. Fue ya en la década de los 20. 18 años después tenía grandes frutos esa revista que era de aparición rutinaria, mensual, bimensual. Pero Federico, que Benedicto Luz no se queda allí, sino que además se va con la práctica, la práctica en los centros de salud, la atención de la salud. Y a los centros le suma una tienda naturista, es decir, una tienda para la venta de alimentos saludables, para la venta de nutrientes. Quiere decir que está la teoría, está la formación, la organización, y ahora incorpora un elemento que es la práctica, el qué hacer y con qué hacer lo que estaba planteando la naturopatía. Hay un momento que da un salto en la organización y entonces la organización se ubica en otro escenario y ya de aquella sociedad naturopática pasa a una asociación naturopática americana con la idea de cubrir más allá de Nueva York, del estado de Nueva York, y entonces cubre gran parte de los Estados Unidos y tiene asociados en otros sitios. Pues en aquella, en la primera escuela de naturopatía se formó gente de todos los continentes. Gran mayoría del continente americano, pero también se formó gente que fue al continente europeo, gente que fue al continente asiático, y entonces allí se sembró la semilla de esa asociación naturopática americana, tenía contactos y además tenía colaboradores y tenía promotores en otros continentes. El compañero Benedicto Luz, tomamos la confianza de decirle al compañero porque entendemos que nos venimos acompañando en este trayecto para que hoy tengamos en este congreso internacional en homenaje a Benedicto Luz. Benedicto Luz también tuvo una... promovió lo que era la difusión y entonces generaba libros, producía libros, traducía libros. Eso lo llevó entonces a consolidar una editorial. Benedicto Luz publicaciones, Benedicto Luz, que así se llamó y se sigue llamando porque los familiares de Benedicto Luz mantienen esa editorial. Está en la red, por cierto, está en la web. Allí la podemos publicar. Y así, entonces, una contribución para la sistematización de todo lo que estaba ocurriendo en materia de la naturopatía, la producción de libros, revistas, proyectos, traducciones, experiencia propia, sistematización, las tesis de grado, los trabajos especiales de grado de todo lo que se estaba generando. Y no se quedó allí. Además de promover todo ese desarrollo en los medios escritos, entonces también tocó la radio. Y en la radio, el compañero Benedicto Luz dirigía personalmente un programa de radio. Algo como el doctor Benedicto Luz habla de salud. Eso a nosotros dice que es necesario entonces utilizar el poder de los medios, el poder de las radios, el poder de la opinión pública. Y entonces tenemos lo escrito y tenemos la radio. Ese es un gran legado, ¿verdad? Un legado que nadie lo puede ocultar, pero que nosotros tenemos que seguirlo difundiendo. Así tiene una serie, hay una serie de libros como este que nosotros nos atrevemos a recomendar y a plantear en este congreso que hagamos una edición especial de este libro, La Fuente de la Juventud o la Cura con Agua. Es un libro que en este año cumple el primer centenario, cien años que fue escrito este libro y que ojalá podamos desde este congreso hacer otra edición de este libro. Pero sí hay otros libros que ya se ha comentado sobre estos libros en este encuentro. Benedicto fue un gran defensor del derecho al trabajo, del puesto, del ejercicio de la profesión y promovió leyes. promovió leyes a nivel del Estado, del Estado de Nueva York, y promovió leyes a nivel de todo el país. Entonces, fíjense que 28 años después de fundar aquella primera escuela en Nueva York, consiguió, con toda la fuerza de los egresados, de los que estaban ya practicando, de la opinión pública. Con toda esa fuerza, nuestro Benedicto Luz logró que los Estados Unidos entonces dictaran una ley. El Congreso de los Estados Unidos dictara una ley para el reconocimiento de la naturopatía. Es decir, que dentro de unos seis años estaremos celebrando los primeros cien años de la primera ley de naturopatía en el mundo. Eso nos da unas luces porque todavía hay países donde no hay ningún instrumento legal que reconozca a la naturopatía. Benedicto, como ven, no, era muy complicado. Todas las cosas que hacía eran para romper los paradigmas. Todo lo que hacía tocaba los intereses particulares que están detrás de algunas medicinas. Y eso hizo que Benedicto tuviese una serie de arrestos, ¿no? Se cuentan que estuvo dieciséis veces arrestado por diferente cantidad de días donde le aplicaron diferentes mulcas, penalidades, donde le hicieron diferentes, le obstaculizaban, le cerraban las cosas, donde había un desprestigio. Pero el Estado Nacional, es decir, la FBI, también lo arrestó tres veces. Y lo arrestaba porque estaba en contra de aquellos intereses. y porque había hecho un gran movimiento, porque hizo un movimiento con resultados espectaculares, con resultados extraordinarios, porque tenía un movimiento que se expandía por el mundo, porque era la otra cara de la medicina que cura, la medicina que sana. Entonces, allí Benedicto Luz nos deja a nosotros un legado de resistencia, un legado de constancia, un legado de lealtad. Nosotros vemos en Venezuela, por ejemplo, que hoy, hoy, este mes, por lo menos hay diez compañeros y compañeras que están asistiendo a juicio. Están en libertad por la presión popular, por la presión de la gente que hemos sido solidarios, pero están asistiendo a juicio por ejercer la profesión de naturópatas. Ah, bueno, pero eso están viviendo y están siguiendo el camino de Benedicto Luz, que no fue una vez, sino que, como podemos ver allí, se registran 19 veces con diferentes modalidades y atropellos y todo esto. Bueno, esas son algunas de las cosas que el gran Benedicto Luz, el legado que nos está dejando el gran Benedicto Luz y que nosotros queremos resaltar, retomar y potenciar en este congreso. ¿Cómo? Siendo como Benedicto Luz. La invitación que hacemos es que seamos como Benedicto Luz en varios sentidos. Uno, seguir integrando a la naturopatía que tenemos, aquellas ciencias nuevas, aquellas tecnologías de vanguardia, a todo lo que es útil y a todo aquello que tiene una relación directa y tiene y está encauzada en la esencia de la naturopatía. Seguimos, seguir integrándonos o seguir integrando es ser como Benedicto Luz. Ser como Benedicto Luz también es desarrollar hoy día con todos los recursos, con todas las facilidades, con todas las tecnologías, un programa mundial de formación de naturópatas en todas las dimensiones, a nivel de las ciencias, a nivel de las artes, a nivel de los oficios. Hoy es más fácil que cuando el gran Benedicto Luz tenía una academia y entonces tenía formación a distancia, que era formación por correspondencia, quizás no tenemos esa información, no la vimos, no lo hemos apreciado, pero hoy pareciera que es más fácil, ¿verdad, colegas? Ser como Benedicto Luz es lanzar a nivel de nuestro continente la revista hispanoamericana de naturopatía que tenga la esencia, que tenga la profundidad, que tenga la importancia y que tenga la pegada de las revistas y los libros que impulsó Benedicto Luz. y la invitación es a que nosotros abramos una radio mundial de naturopatía que a través de nuestra federación podamos desarrollar el proyecto de una radio mundial de naturopatía en las redes que está allí entonces eso, seguir esa huella que muy bien marcó Benedicto Luz. Si tenemos más, ser como Benedicto Luz es fortalecer entonces a nivel de todos los continentes el aspecto legal, proteger con leyes el ejercicio de la naturopatía y el derecho a la salud natural. Entonces tenemos un trabajo allí, un planteamiento por lo menos continental para la legislación y por supuesto que todo lo que se haga siguiendo los pasos de Benedicto Luz es bueno que se reconozca porque eso impulsa, porque eso fortalece, porque eso unifica. Planteamos entonces crear el premio internacional de naturopatía Benedicto Luz, un premio que reconozca la investigación, un premio que reconozca el desarrollo, un premio que reconozca todos los avances en formación, en organización, en atención, en difusión, en comunicación, un premio que muy bien pudiera entregarse cada 3 de febrero en todo el mundo. Y necesitamos un espacio donde se junte todo lo que hacemos, todas las experiencias, todos los saberes. El gran Benedicto Luz publicó una enciclopedia, pero nosotros hoy estoy convencido que podemos entonces abrir una biblioteca habitual de la naturopatía, una biblioteca que lleva el nombre de Benedicto Luz. Todos esos son ideas realizables, son las vemos que se pueden hacer, que nosotros podemos reimprimir los libros de Benedicto Luz, así como Benedicto y su equipo tradujeron una gran cantidad de libros de los grandes de todas las épocas, de los maestros de Benedicto, de los que estaban en ese momento aportando las ideas para la salud natural. Hoy nosotros podemos arrancar con los libros de Benedicto Luz. Y para cerrar en este conversatorio que estamos sosteniendo en el Congreso Internacional en homenaje a Benedicto Luz, planteamos la declaración del 3 de febrero como día mundial de la naturopatía en homenaje a ese grande, a ese hombre del mundo que es Benedicto Luz. Muchas gracias, estamos a la orden, esperamos estar contribuyendo con el fortalecimiento de la naturopatía, con la consolidación de la profesión y sobre todo con el mantenimiento y el resguardo del legado del gran Benedicto Luz. Muchas gracias. Gracias.